Valoro mucho la labor que realizan los empleos públicos en el territorio de la provincia. En ese sentido fue que trabajamos para comenzar a normalizar lo que tiene que ver con pases a plantas, con reconocimiento de estabilidad, cosas que en realidad son esenciales de la administración pública y por supuesto nos queda mucho por delante. Queremos ir regularizando estas situaciones para que después se den de manera automática y que por cumplir una determinada etapa se pueda adquirir los derechos que corresponden. También dejar el manifiesto porque siempre es buena la oportunidad en el final de año para por un lado agradecer el acompañamiento responsable de las organizaciones gremiales, las críticas que nos han hecho, nosotros las aceptamos y a veces nos obligan a corregir a cambiar rumbo, no tenemos problema en decir que nos equivocamos cuando realmente no estamos, porque todos somos falibles, nadie es infalible. Y también creo que es importante la discusión fecunda, la discusión que se da con resultados. Así que esto es lo que yo quería manifestarles y quería transmitirles en este cierre de año y planteando para el año que viene que sin duda nos encontraremos para negociar para Italia, como lo hacemos todos los años, siempre entendiendo que tenemos que encontrar los caminos para que a la provincia le vaya bien y para que los trabajadores de la provincia le vaya bien. Nuestro país estamos viviendo momentos difíciles, preocupados por las horas de despido y nosotros en esta provincia tenemos que reafirmar que es totalmente lo contrario. Resaltar este ámbito democrático y que en democracia nosotros tenemos que seguir avanzando y que este es el camino para encontrarnos a pesar de la disidencia, de la diferencia, es lo mejor que nos puede ocurrir. Fue arduo el trabajo y es de reconocer que acordamos, en la paritaria, pasa planta permanente, nos quedan aún las recategorizaciones y que en esto sabemos que se va a cumplir porque se ha cumplido con la palabra y nosotros en esto lo queremos resaltar y queremos poner mucha énfasis en que en un momento que estamos atravesando desde el estiro por un lado del Estado Nacional, la provincia de Entre Ríos, que firmamos con pasa planta permanente de esta manera, la organización de nosotros, es clave para diferenciar los momentos que estamos viviendo y la definición de un gobierno y con el otro. Y nos augura un 2018 que va a ser difícil, pero que empezándolo así seguro vamos a encontrar en el diálogo los caminos a transitar. Discutiremos, pelearemos lo que tengamos que pelear, no nos pondremos de acuerdo con lo que no nos pondremos de acuerdo, pero sí vamos a coincidir que el horizonte de uno y de otro es el mismo y que porque uno representa a los trabajadores y el otro tiene que saber hasta dónde le da la caja para gobernar, por así no nos pondremos de acuerdo. Pero eso no nos puede llevar a una pelea que de alguna manera rompa el sistema. Siempre tendremos que ir luchando por el objetivo que es los centralianos en el caso nuestro. Así que felicitaciones a todos los que hacen posible esto, porque esto es un trabajo no de un día, es un trabajo donde los ministros y su equipo han trabajado, hay una decisión del gobierno, del gobernador y hay una decisión de los gremios de estar en estas paritarias sectoriales y generales todos los días aportando para que los centralianos estén un poquito mejor. Gracias por ver el video.